y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión Claro TV Artis y YouTube de Z Digital Ayer le hacía mi comentario que me llamaba mucho la atención la madurez, el temple que veía en el ex presidente de la república Leonel Fernández y que noto que él está dispuesto a colaborar desde cualquier escenario que le toque y aparentemente un estadista con tres periodos presidenciales ha logrado coincidir en la madurez pero llama mucho la atención la dicotomía que hay entre el liderazgo de Leonel y las acciones de personas que le siguen porque Leonel se ve una persona mesurada, con prudencia y con madurez pero las personas que siguen su partido no sé a qué es que juegan uno juega a una cosa, otro juegan a otras y yo no entiendo qué es lo que está pasando Ayer se presentaron los delegados del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo a la Junta Central Electoral a pedir la cabeza del general que encabeza la Policía Militar Electoral y yo me pregunto ¿La oposición no reclamó garantías? Se le dieron ¿La oposición no reclamó que se le eliminaran las calpas? Se le eliminaron y se va a tener la Policía Militar Electoral supervisando de que no se pongan La oposición reclamó recursos, se le otorgó ¿Ahora quieren la cabeza de un general? Pero señores Ya eso es gadejo Además Juan, siendo práctico eso no tiene ningún sentido en el sentido de que vaya a mejorar en caso de que el general esté fallando porque qué es lo que hace ahora por ejemplo la Junta Es que no es la Junta que lo nombre, es el presidente por el decreto Efectivamente ¿Qué puede hacer el presidente? Que al mismo tiempo es candidato Bueno, este señor vamos a sustituirlo ¿A qué buscamos? Bueno, búscate a uno que sea si de verdad sea de nosotros Entonces, como que uno entiende Es decir que los militares obedecen a sus superiores A sus superiores Pero que uno no entiende a qué juega la oposición Ya la Junta Señores Y yo aquí he sido crítico de la Junta y le he dado a la Junta pero tengo que reconocer que agarró emitió una resolución con el tema de las calpas en marzo emitió un comunicado ahora ratificando La Junta fue que se fajó para que se le dieran los recursos a los partidos políticos La Junta le dice que hay garantías Leonel habló el lunes el martes, perdón en la voz del pueblo y dice que Román Jaques ha sido diligente Concho, ¿en qué es lo que tanto? Y ahora le dio un plazo para que resuelvan lo de Lo de las candidaturas Lo de Rafael Paz Lo de Rafael Paz para imprimir las boletas Entonces, Concho ¿Qué es lo que tanto? Oposición ¿Qué es lo que tanto? Joden Hay que decirlo porque ¿Qué es lo que tanto joder? Tanto le da la gota a la piedra hasta que le saca un ojo Concho Yo lo que creo que déjenme decirle algo a la oposición El jefe de la policía militar electoral no lleva gente a votar ni moviliza ni paga ni dice vota por fulano No, déjense de eso Hay que decirlo Los actores de la oposición se están comportando como niño malcriado y necio Todo le molesta Todo le molesta Y eso que la Junta Central Electoral le ha demostrado su intención de la equidad La OEA vino del proceso de febrero y dijo hay problema y todo lo que recomendó la OEA lo recambió la Junta Central Electoral Ingeniero Fauto Erinia Nilda Todo lo cambió la Junta Central Electoral y los partidos de oposición siguen jodiendo como niños necios y malcriados que todo le molesta Así no Así no se contribuye la democracia Ahora un general Los políticos son tan bárbaros que cualquilizaron el puesto de general y ahora un general es que puede cambiar el resultado electoral de la República Dominicana cuando un general aquí a través de a todos los subalternos ni los respetan A veces hasta los subalternos no los respetan y es lamentable porque uno cree en el fortalecimiento y en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas Pero se ha jugado tanto a la politiquería a nivel militar que eso ha dañado incluso hasta la credibilidad y la confianza Yo creo que la oposición debe afinar el discurso La oposición debe afinar el discurso y definir porque todo lo que le han pedido a la Junta Central Electoral la Junta se lo ha concedido Ahora quieren quitar el jefe de la policía militar electoral que aparentemente puede trabajar para vulnerar o hacer cualquier tipo de cosas Así no Así no Así no Así no Así no Así no Es más La oposición pidiéndole a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral complaciendo a la oposición y ellos seguiendo reclamando están haciendo el ridículo Si la oposición continúa como va seguirá haciendo el ridículo porque todo se le está complaciendo todo se le está entregando todo se le está concediendo y ahora por un general quieren cambiar esto Vamos 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 a comportarnos que ustedes son políticos veteranos que a la mayoría uno lo conoce le vio en posiciones de Estado le vio en posiciones públicas donde tenían posiciones firmes y uno coincidió en momentos con esas posiciones no vengan ahora posiciones de muchachos de que hoy una cosa mañana otra hoy una cosa mañana otra no la oposición está actuando como un niño malcriado hoy dice una cosa mañana quiere otra hoy quiere una cosa mañana quiere otra y así no la Junta le está cumpliendo y yo creo que ustedes deben de darle el beneficio de la duda o la confianza a la Junta Central Electoral y dejar de comportarse como muchacho malcriado que hay que darle un color de paleta o una paleta del color que quieran miren cambiando de tema rápidamente yo hice mi tarea así me enseñó un profesor amigo que dice siempre haga la tarea investigue y tenga los datos primero quiero valorar el hecho de que varios expresidentes de la ADP la Asociación Dominicana de Profesores llamaron a un diálogo a través del presidente y llamaron a reconsiderar a la ADP todo lo que está sucediendo en materia educativa y que no es prudente lo que que haya inconveniente en materia educativa en medio de una campaña electoral y yo hice mi tarea señor aquí yo tengo los nombres de la corriente que componen la ADP porque aquí hay gente que quiere atribuirle a Eduardo Hidalgo quizás un poder que no tiene la ADP se maneja por un comité ejecutivo nacional que tiene 21 personas y se reúne mañana a las 10 de la mañana a responder en función de lo que dice dijo el ministro hoy que anunció un incremento de salario de un 8% entonces las corrientes que componen la Asociación Dominicana de Profesores Ingenieros son estas la Eladio Peña de la Rosa del PTD Narciso González de la izquierda la Juan Pablo Buarte Frente Amplio la José Francisco Peña Gómez del PRM la Eugenio María de Hostos del PLD y Salome Ureña del PRD y Emilio Prudón del PRCC y miren cómo están divididos los miembros del comité ejecutivo los miembros del comité ejecutivo nacional del ADP son 21 8 tiene el PLD 1 el PRCC 2 el Frente Amplio 2 la corriente Narciso González que es de izquierda y 2 el PTD 6 el PRM o sea que aquí si está politizado lo que está politizado es el gremio no la lucha y el problema aquí no es de un partido es del gremio y quizás el problema aquí no es simplemente en el gremio y yo quiero hacer toda esta precisión claramente porque es bueno que las luchas se den fuera del ámbito de la vorágine política el reclamo de aumento salarial de los médicos o el reclamo de 21 propuestas de mejora de la educación dominicana en el momento que se está llevando a cabo no es prudente porque la vorágine política lo abarca todo y daña a los actores como daña a las instituciones la ADP está compuesta por un comité ejecutivo nacional de 21 miembros en la que todos los partidos políticos tienen una corriente magisterial y en la que tienen representación y en la que la mayoría de las votaciones o de las decisiones que surgen en la ADP se vota por mayoría o a unanimidad si son 21 los miembros del comité ejecutivo nacional estamos hablando que ahí tiene que haber una votación de 11 mínimo para la mayoría y ahí las decisiones en ese caso son o unánime o de mayoría yo creo que la ADP por el bien del gremio debe repensar la lucha en el momento de la vorágine política como también desde el ministerio de educación deben de buscarse los elementos que lo ayuden a converger en un punto de avenencia porque no podemos sentar terco y aquí hay que decirlo hay terquedad de parte del ministerio como hay una terquedad de parte del ADP y en definitiva ¿quién termina dañándose? el estudiantado dominicano que está perdiendo la docencia y se están perdiendo los cuartos de la mayoría de los contribuyentes o sea ojalá la ADP y el ministerio de educación encuentren un punto de avenencia puedan hablar puedan discutir y entiendan que la vorágine política debe pasar para después sentarse a hablar armar una protesta en medio de un proceso electoral le hace daño al sindicato como le hace daño a la institución pero sobre todo daña a nuestros muchachos que no están recibiendo docencia que mientras un muchacho no recibe docencia está viendo un video en youtube de sabrá Dios de qué y aprendiendo una diablura que no tiene que aprender porque los maestros están concentrados en una cosa y las autoridades en otra por favor por el bien de la educación dominicana si la ADP y el ministerio de educación no se entienden la sociedad dominicana tiene que salir de nuevo con la bandera amarilla a protestar primero para que haya un buen uso de los recursos públicos para que haya una buena formación de los maestros para que haya una buena ejecución del presupuesto en las escuelas para que haya mejoría en las escuelas para que haya mejoría en el desayuno escolar porque en definitiva hemos marchado y el presupuesto sigue siendo lo mismo un desastre un desorden y la educación sigue sacando malas calificaciones saquemos la política esperemos que pase esta vorágine política para sentarnos a ver el país que queremos como ha dicho el propio presidente de la república si continuamos si continuamos politizando todo nos va a llevar el diablo y esto se va a acabar jodiendo Francis de la república